Por cierto, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal también detalló que tras las pruebas periciales realizadas a Celia Lora, se confirmó plenamente que conducía en estado de ebriedad el 7 de mayo, cuando en un choque acabó por atropellar a una persona, Pedro Ábalos, quien murió. El procurador Miguel Ángel Mancera confió en que esta evidencia sea suficiente para que el juez dicte autodeformal prisión contra la hija del roquero Alex Lora por el delito de homicidio culposo agravado. Nosotros presentamos las pruebas periciales, los resultados, las declaraciones. Los cuestionamientos son propios de la defensa. Lo que resultaría extraño es que no hubiera cuestionamientos. Son los peritajes que se realizan en todos y cada uno de los procesos. No hubo ninguna diferencia. Hasta este momento, de manera presuntiva, así es. No creemos que hubiera posibilidad de un auto de libertad, definitivamente.